¡Muy buenos días amigos! de aquí, del canal de Rosa de Jericó, con mucho gusto y deciros que os invito siempre a suscribiros, ¿de acuerdo? mañana entrante o esta noche tal, más o menos haré ya el sorteo para deciros quién ha sido la persona agraciada que tiene una tirada gratuita, privada, conmigo, ¿de acuerdo? y luego más adelante, el mes que viene o a mediados de este mes cuando yo vea un poquito, en vez de una serán dos para que, bueno, pues de esta manera así las personas pueden llegar a mí y tener las mismas oportunidades, ¿de acuerdo? muchísimas gracias, empezamos ¿qué quieren decir? las cartas con su energía de la baraja española he puesto una vela de color rojo porque creo que esta semana Acuario necesita mucho amor, mucho cariño, ¿vale? porque lo veo agraviado, lo veo con conflictos y veo que la gente está muy de los nervios y no ha actuado bien con Acuario sigo con esa misma energía, ¿vale? creo que es necesario que te pidan perdón es necesario una disculpa y es necesario que te retires de conflictos, ¿vale? es necesario que te retires por bien o por mal son cosas que te afectan al corazón y tú eres una persona muy emotiva y eso te hace bajar tus energías y tú no puedes estar así por los demás, ¿vale? no, porque eso te hace encerrarte en ti mismo y incluso considerar que si has hecho bien o has hecho mal no sientas eso, ¿vale? no sientas eso vamos a ver, Acuario que quieren decir estas cartas para ti el 5 de copas nos habla de un camino que te va a llevar, pues eso, ¿no? a la tranquilidad tomarse las cosas como tienen que ser espero que veáis bien las cartas tomarse las cosas como tienen que ser ni más ni menos tú quisieras hacer más acciones quisieras hacer más cosas o quisieras que te escucharan más hay gente que no tiene tu misma vibra hay gente que te dice que sí, que sí, que sí pero luego hace lo que le da la real gana tengo que decirte que esta energía que tú tienes ahora la tienes que transmutar la tienes que pensar en ti, ¿vale? el caballo de oros fijaros, con el 5, con esta energía que te estoy diciendo con el caballo de oros quiero que veas bien la carta el caballo de oros te está diciendo que llega el dinero para ti llega el dinero lento, pero llega y el rey de copas te está hablando de unos sentimientos nuevos también quizás a lo mejor empezarás a conocer si no has conocido ya a alguien especial en tu vida aquí hay conversaciones de alguien por whatsapp o por email o por teléfono una persona muy agradable que puede ser del signo naturalmente de agua porque estamos hablando de copas puede ser de piscis puede ser de escorpio o puede ser de cáncer también es una persona que es amigable ¿vale? con un carácter fuerte te tengo que decir también es una persona muy directa y a veces pues sus comentarios pueden ser un poco bastante objetivos hacia tu persona si tú transmutas esto como que es esa forma de ser y no te eleva a un sentimiento de inferioridad hacia ti perfecto tienes que vivírtelo así si realmente comprendes la situación de esta persona por lo que está pensando no es una persona que tenga malos sentimientos ni tenga agradezas contigo ni venga con ninguna intención más que la que ves también te digo no te hagas cabalas porque es lo que tienes enfrente ¿vale? el caballero de copas nos habla de lo mismo de una acción buena de una persona que quiere venir a ti a cambiar mucho la situación que tú estás viviendo quizás tú te has hecho a lo largo de tu vida mucha ¿cómo te diría yo? mucha expansión de proteger al prójimo en el sentido de que necesitas que las personas recapaciten piensen que no lleven a las cosas a la cólera y quizás viene alguien a salvarte de todo esto porque tú ya no lo controlas porque el destino no quiere que estés tan encima de la gente hay gente que tienen conflictos internos y en cierta manera te complican la vida ¿vale? es importante que sepas cuál es tu sitio cuál es tu momento y seguir con esa transmutación de energía también te dice es importante que sepas en todo momento cuando te tienes que retirar de una energía que no es positiva para ti ¿vale? también el que la sota te habla de conversaciones pero también el caballero te está diciendo la expansión recoge tu energía para ti mismo para ti misma ¿vale? hay una persona una mujer que puede venir a tu vida a darte buenos consejos y también querer quedarse en tu vida aquí nos habla mucho del mundo del hombre acuario el hombre acuario lleva mucho tiempo solo o sin decidirse por una pareja también porque tiene miedos escondidos no los ha sacado todavía quizás tiene como el hombre acuario tiene como un carácter que le llaman un carácter difícil un carácter fuerte o sea y es también conocerlo es lo quieren comparar mucho lo quieren la persona que está cerca al hombre de acuario en este caso lo quieren comparar mucho y quieren hacer de él otra persona que no es tienes que dejar bien claro cuando llegue me refiero al hombre acuario porque me está hablando de él ¿no? cuando llega una persona a tu corazón tienes que hacerle entender que tú eres así pero no porque tengas malas intenciones simplemente porque tienes una visión del mundo diferente y esa persona si realmente te quiere te va a comprender ¿vale? tienes muchas vacilaciones tienes muchos miedos escondidos a veces te dejas llevar por personas sin darte cuenta ¿vale? y pierdes un poco el objetivo de lo que tú quieres siempre tienes que hacer tu voluntad sea buena o sea mala no te encierres no te hagas momentos de ¿cómo diría yo? de estar pensando obsesivamente en algo no te encierres en eso hay mucho más hay mucho más que recoger mira el naipe esto es el as de oros nos está hablando de que todo va a estar bien acuario todo va a estar bien cada cosa en su tiempo el dinero llegará el trabajo llegará ¿vale? perdónate el whatsapp lo voy a lo voy a lo voy a cerrar vale perdónate el dinero llegará todo llegará a su tiempo a su divino tiempo nunca mejor dicho hay muchas cosas hay muchas puertas que se van a abrir para ti tanto en negocios como en trabajo como en dinero hay personas que creen en ti y creer en ti es una suerte tener acuario en la vida de uno es una suerte acuario es el signo que más cerca está de dios que lo espáis de la virgen de los santos de los ángeles sois los que más cerca estáis sois los más consentidos por decirlo así y los que más recibís tanta ayuda porque necesitáis tenéis muchos choques energéticos la gente se confunde mucho con vosotros y necesitáis más el amparo por decirlo así de los ángeles para poder apagar esa ira que a veces la gente quiere transmutar contigo quiere como pagar sus males contigo ¿vale? y eso también va para el signo de acuario de hombre ¿vale? porque yo veo que ahora están como queriendo o sea como queriendo complicar la vida o diciendo cosas o haciendo acciones que no van con esa persona tienes que vivir tu energía tienes que defender tu lado y si ese lado es porque seas serio y a lo mejor incluso distante hombre de acuario tienes que serlo ¿vale? porque hay muchos bloqueos también con el 9 de espadas hay muchos bloqueos y esos bloqueos no te van a dejar a que lleguen también oportunidades el 5 de espadas con el 9 de espadas nos habla de que llegan buenas oportunidades tanto en lo material como en el amor me dicen ¿vale? como la pareja conocer a alguien interesante que te pueda aportar que sean personas vitaminas como tú ¿vale? tú eres una persona vitamina tú tienes que siempre te lo digo acuario tienes que protegerte mucho ¿vale? protegerte mucho porque tú eres una esponja mi vida tú lo mismo absorbes lo bueno que lo malo entonces tienes que protegerte y estas personas influencias o cosas de negatividad te hacen que tú te bloquees y que no salga esa energía dulce sensata hasta incluso risueña ¿no? que tienes y vienen muchas oportunidades de muchos simplemente tienes que abrir ese bloqueo que tienes a veces mental ¿vale? el 4 de espadas puede ser que te hayas llevado un disgusto ¿vale? o un susto un disgusto un susto una conversación que se ha ido de madre una persona que te ha atacado sin motivo y sin razón también puede ser que la estés tramutando esta semana o la semana siguiente quiero que reflexiones que guardes silencio ¿vale? no te ahora si dijeras si abrieras la boca acuario soltarías por tu boca cosas muy hirientes y quizás a lo mejor no es el momento reflexiona aunque la gente no tenga cabeza no hagas no no te pongas a la misma altura tú eres una persona especial ¿vale? y si por algo se te respeta es porque eres una persona sensata que se te puede seguir ¿vale? así que crea silencio piénsate muy bien lo que vas a decir porque vas a estar una semana sobre todo de de decir mucho lo que piensas al al tuntún por decirlo así ¿vale? y tienes que tener cuidado con esa energía también acuario ¿vale? tienes que tener mucho cuidado porque puedes elevar a una persona al éxito pero también al fracaso ¿vale? también te lo digo personalmente porque eres una persona muy centrada ¿eh? pero ves que las personas cuando se hay muchas personas a tu alrededor que puede ser que te digan o te han dicho alguna vez que tú eres el raro la rara piensa que hay mucha gente que necesita mucha ayuda de verdad mucha ayuda y no la quiere manifestar simplemente golpea al que tiene al lado sin pedir ayuda ¿vale? el 4 de copas nos habla de hay una propuesta de trabajo ¿vale? que te van a llamar en días ¿vale? es una llamada de teléfono en días es una cosa que te vas a juntar con más gente para trabajar puede ser en limpieza puede ser también como cosas de médicos o cuidadores o cuidadoras también me dicen el 8 es una retirada a tiempo vale la pena quizás te vas a tener que retirar de una energía de una amistad que te ha defraudado aquí hay una decepción también tengo que decértelo hay una decepción muy grande con una persona que quizás todavía no te ha retirado porque te da mucha pena pero yo creo que en el fondo sí que te vas a retirar que necesitas más alegría es una persona que no es vitamina al contrario es una persona que te utiliza para sus fines pero luego no te transmuta lo mismo no tiene alegría no es una persona que le gusta vivir en el conflicto también ¿vale? no sale de eso le gusta vivir en el conflicto y tú tienes una alegría y un buen hacer y eso no te lo tiene que quitar nadie ¿vale? el 9 de copas nos habla y con el 4 nos habla de estar bien de estar sentados en casa de vivir nuestra vida quizás algunos vais a estar más en casa pensativos o no sé cómo decirte algunos estáis como muy metidos en una habitación leyendo o haciendo algo de espiritualidad está muy bien como sanación pero también te pide que salgas a la calle que hables con más gente que te desahogues de tus cosas y que si tienes que dar un golpe en la mesa que lo des ¿vale? eres una persona muy especial y no cualquier cosa te la transmutas bien ¿vale? por decirlo así hay un conflicto aquí con otra persona puede ser un pariente o puede ser unas discusiones que van a llegar a su final creo que tú has trabajado mucho con esta energía creo que le has dado muchas vueltas para entender lo que ha pasado pero creo que la otra energía no está por resolver entonces aquí te dice que esto llega a un final no hay solución para esta persona en el sentido de que tú no puedes hacer más de lo que estás haciendo lo que te decía antes el 2 de oro nos habla de eso de balances de hacer muchos balances este mes las entradas de dinero los gastos todo eso también te invita al ahorro te invita a no gastar nada que no sea necesario también te está diciendo las cartas de la baraja española acuario ¿vale? todo lo que sea ahorrar va a ser un amuleto para ti ¿vale? el 3 de copas es una carta de alegría con el 9 de espadas porque aquí las personas mira me sale el 3 de oros y el 2 la gente que va a llegar a tu vida te va a dar suerte ¿vale? sobre todo lo que es en el dinero o en el trabajo aquí hay un negocio que tú vas a abrir acuario también te lo tengo que decir el as de espadas nos habla de brillar va a salir el sol para ti llegas muchos días como encerrado en ti mismo por una acción o por algo que va a pasar pero te viene la carta del trabajo la carta de la sota de bastos o la carta del as del as de copas nos está hablando de trabajo viene el trabajo para ti y te va a ir muy bien trabajar y salir un poco de ese estancamiento mental que a veces puedes tener por lo que te digo estás alguno de vosotros estáis como muy modo espiritual modo ancestral estás haciendo como viajes astrales sueños esperanzadores para otras personas también también te hablo que hay por momentos que tú hablas solo o hablas sola pero no es que hables solo o sola puede ser que mirando desde fuera parece que sea que hablas solo tú hablas con tus pensamientos porque es una manera de desahogarte o de aclamar al cielo de que se acorde de ti ora ora mucho ora y pide al cielo a tus ángeles a quien tú tengas fe que te dé tu buen camino que te dé tu posición que no te dejes llevar por otras energías que te pueden llevar por malos caminos ¿vale? hay una reconciliación también hay un valor a ti se te tiene que dar un valor o un premio o algo también nos habla de mucha suerte que los premios de azar también nos dice hay una persona gentil que va a venir con mucho amor ¿vale? a recoger tu poder ¿vale? quizás a lo mejor en el pasado no te dieron el valor no te dieron el sitio que tenías que estar y ahora a primeros de año porque puedo decirlo porque esta carta me la permite el año 2023 va a ser el año del cambio de los sentimientos ¿vale? esto viene lunar y viene ancestrar es una persona del pasado de épocas pasadas de vidas pasadas que viene a culminar un karma que todavía no se ha resuelto con esa persona hay mucha fuerza de las estrellas para ti aunque son noticias imprevistas de un día para otro pero son muy buenas noticias también nos habla de chequeos nos habla de rehabilitación como de piernas o de ir a un centro para que te hagan una rehabilitación también piensa que todo eso va a salir muy bien estás con el corazón en la mano porque tienes muchos miedos que va a ser que va a ser no te preocupes todo va a salir bien ¿vale? el sitio de oros nos habla de mucho trabajo quizás vas a entrar en una empresa que te van a decir que tienes que trabajar mucho o que vas a estar muy liado con muy poco tiempo para las amistades o para las personas que normalmente tú estás también te aconseja la cárteca aunque todo esto viene muy deprisa que te acuerdes de las personas vitamina que te acuerdes de las personas que siempre han estado ahí ¿vale? no dejes la sensación de decir yo voy mucho a la mío llama a la gente que te quiere ¿vale? aunque sea un mensajito aunque sea lo que sea estoy aquí como estáis estamos en contacto un beso no dejes de hacerlo ¿vale? no dejes de hacerlo porque ese nervio o eso de estar como atabalado te puede hacer como que distante ¿no? y esas personas necesitan de saber de ti ¿vale? igual que tú necesitas de saber de estas personas ¿vale? es una energía que viene el 7 de oros viene con mucho trabajo viene que a lo mejor pues vas a entrar a una empresa que enseguida vas a tener que empezar a trabajar va a haber pues a lo mejor vivir o trabajar un poco con tensión o como se dice con presión ¿vale? quizás a lo mejor ese trabajo no lo vas a transmutar bien ¿vale? también te lo digo al principio vas a decir esto no es para mí y tal igual pero si tienes un poquito de paciencia lo puedes conseguir te va a ir muy bien empezar antes de trabajar el año te va a ir muy bien necesitas recargar tus cuentas de ahorro tu banco tu dinero ¿vale? tengo que decirte el 5 sí mira tú tienes muchos temores ahora por muchas cosas que han pasado y están pasando a lo mejor problemas domésticos o incluso con familiares piensa que todo se va a poner a la derecha ¿vale? se va a poner a la derecha también te tengo que decir no tengas bloqueos por ese trabajo que no te han llamado esa persona que no te ha cogido el teléfono ¿vale? sigue insistiendo en esos currículums y que mandando hace del boca a boca ¿vale? hace el boca a boca que todo el mundo se entere de que tú necesitas un punto de trabajo de lo que sea de la limpieza dije hace unos días que hay un edificio blanco o de color blanco ahí es donde te tienen que llamar insiste con llamadas con tu presencial de ir al sitio y decir estoy buscando trabajo me ofrezco ¿vale? es importante eso porque estás en estás en esa energía no la debes de dejar pasar no te despistes por otras cosas ahora mismo tienes que estar por tu trabajo si te vienen con problemas de que los demás les va mejor o peor tú no puedes estar con esa energía tú estás ahora por trabajar por echar para adelante con tu casa tus gastos tus niños tu vida a quien tengas una mascota me es igual tú ahora mismo tienes que estar por ti corazones míos ¿vale? mira perfecto viene una bendición para ti Acuario viene una bendición para ti viene una bendición muy grande y viene desde el cielo nos está diciendo estas cartas hay mucha gente que te va a echar una mano y también hay una bendición muy grande ¿vale? hay mucha alegría ¿vale? y algo nuevo llega a tu vida puede ser amor puede ser trabajo puede ser dinero pero va a ser mira trabajo bueno madre mía el 11-11 mira es que es un esto es un mensaje del cielo esto es un mensaje del cielo Acuario esto es repetitivo el 11-11 es un número que ya si al verlo 1 ¿vale? pero es que al verlo 2 pero al verlo 3 o sea 11-11-11 es un número angelical y de suerte que si o si tú encontrarás trabajo una vía de expansión para que tus cuentas estén más llenas tú no tengas problemas de pagar que aquí no te agobien los agredadores que no te llamen por teléfono que pasa esto y pasa lo otro porque yo sé que sufren mucho esto va a cambiar de verdad que sí que va a cambiar simplemente acepta la energía resta mucho ahora ¿vale? no te compliques con los problemas de los demás no es un momento son energías que te meten y para solucionar pero luego cuando tú tienes un problema van a salir corriendo no se van a quedar ahí también te lo digo no van a estar por ti ¿vale? confía en tu familia las personas que te quieren las amistades que sabes que son de corazón quédate con la gente de corazón te lo digo en serio aunque tengan muy poquito aunque no tengan aunque no tengan trabajo no tengan dinero pero personas de alma sobre todo ¿eh? sobre todo y sobre todo por supuesto hazte baños de sal de hombros para abajo dos veces a la semana y frega la casa con agua y sal y con vinagre porque ha habido gente que ha venido a tu casa y te ha dejado energías feas porque no te tienen no te tienen te tienen como una persona valiosa pero al mismo tiempo te quitan tu energía ¿vale? no sabes cómo lo haces pero te quitan tu energía la carta de Berino te está hablando de potenciar el sexto sentido acuario momento de esfuerzo y de lucha es que lo que te estoy diciendo cariño momento de potenciar tu sexto sentido momento de esfuerzo y de lucha tienes que luchar estás en el momento este es el momento tú y todos todos los acuarios la malaquita hay una pérdida dolorosa y un trauma pues sí puede ser que en esta semana o la semana siguiente puedes notar o pueda pasar una pérdida y es dolorosa es un trauma puede ser que pues de una aflicción con una pareja o algo que pase a tu alrededor que te va a hacer dolor también no te voy a decir que no cuando sale esta carta pues es como romper con algo o con alguien que tú le tenías mucho cariño también te digo y mucha confianza yo creo que lo que yo creo más bien a ti alguien te ha defraudado aquí hay una decepción muy grande el equilibrio físico es sexual quiere decir que a lo mejor lleváis mucho tiempo encerrados en pues en llevar una rutina en no daros cuenta de que tenéis que cambiar y tiene que cambiar tiene que cambiar tienes que cambiar el hábito de tu vida si estás un poco subido de peso intentar andar comer más sano tener experiencias aunque no sean duraderas aunque no darte gozos en el cuerpo siempre con mucha vigilancia de salud respetarte quererte si estás en ese proceso a veces dejas muchas cosas por los demás y no los únicos a ver cada uno en su vida Acuario tiene valores tú sabes cuáles son los valores más apreciados pues con esa gente tienes que estar pero tienes que estar muy en tu cuerpo muy en tu saludablemente bien ¿vale? saludablemente bien y voy a sacar la última carta Acuario y nos habla el cuarce rosa nunca mejor dicho y nos dice búsqueda de la verdad elección difícil pensar antes de actuar cuando digo pensar antes de actuar esto es mucho de Acuario Acuario a veces la hace y luego te lo explica o la hace y luego ¿me entendéis? eso se llama impulsividad esto no puede pasar más porque esto va a ser una cosa que te va a perjudicar a la cara de dinero, trabajo, personas y hablar sin pensar porque te pone nervioso o porque ese es impulso que te da ser razonable contigo mismo cuentas a 20 si hace falta no te dejes llevar por las energías porque te van a querer poner así a la picota también te lo digo así que calma, calma y calma ¿vale? y ahorrar mucho hacerse baños de sal con agua y sal y limpiar muy bien la casa para que entren esas energías para que entre ese buen cáliz que tiene que llegar a tu vida de dinero, de trabajo de salud ¿vale? porque tú te mereces esto y más corazón ya está bien de tus guerras lo que pasa que es muy sensible y todo te afecta y no puedes evitarlo y yo te puedo entender porque yo te puedo entender no te voy a entender si no te entiendo yo te puedo entender cariño pero también entiéndeme lo que yo te quiero decir con las cartas quiero que estés por ti mi vida que estés por tus hijos por supuesto y que tú estés por el mejor consejo y el mejor porque el padre y madre de Acuario es un amigo es una amiga en un fondo ¿vale? pero también tienes que estar con pensar de tu energía estar bien sobre todo y tu energía es luchar con sensatez pensarte muy bien las cosas cuando te tengas que retirar o dar una cara fría dala dala porque la gente a veces se confunde tu amabilidad con tu bondad y se aprovecha un poco de esta situación y no debes de dejar que pase esta energía más Acuario esto es lo que quería decirte con este vídeo de aquí un poquito ya iré haciendo lo del sorteo que tengo muchas ganas de que estéis conmigo por teléfono también ya lo sabéis que para mí es un gusto os quiero mucho ya lo sabéis y quiero hablar mucho de las energías que vienen estamos acabando para mí ya es empezar a acabar el año ¿vale? porque llevo un poco por delante y quiero hablar de muchas cosas que hay que acabar bien el año porque vienen muchas guerras también ¿vale? y hay que estar preparados ahora ahora y todo este tiempo estamos en la era de Acuario pero hay que volverse a poner otra vez el equipo de guerreros ¿vale? acordaros que el año pasado también os dije cuando se acaban los años hay que el Acuario se tiene que poner hay que ir a la guerra otra vez ¿vale? otra vez sí otra vez pero no pasa nada es una guerra que merece la pena ¿vale? merece la pena de verdad que sí os mando un besito muy grande ¿vale? dentro de nada diré ya para el sorteo quien ha sido la gracia o la graciada y sobre todo suscribiros al canal ¿vale? porque van a haber dos tiradas no solo una para así esta suerte que la repartimos entre todos muchísimas gracias gracias ¡Gracias!